¿Cómo evitar que una discusión con un narcisista se salga de control? Bienvenidos. Los narcisistas tienden a ser incapaces de algo llamado objeto de constancia. Esto significa que luchan por tener sentimientos positivos al mismo tiempo que negativos. Por ejemplo, una vez que se animan a pelear, pueden ser increíblemente crueles, porque todo lo que pueden comprender en el momento son resentimientos e ira. Como resultado, una discusión sobre los problemas más pequeños puede escalar rápida y ferozmente. En este caso, algo que puedes haber considerado sin importancia o incluso irrelevante se convertirá en un, entre comillas, posible fin de la relación. Aquí, es importante que comprendamos que estos narcisistas han pasado toda su relación averiguando cómo presionar sus botones a su favor. Y usarán todo lo que esté a su alcance para hacerte sentir insignificante y pequeño. Los narcisistas pueden ser muy delicados según el subtipo que sean. Estos pueden ofenderse fácilmente, a menudo acusando a su pareja de ser irrespetuosa o egoísta si simplemente ésta se atreve a hacer algo por sí misma. Según estos, el mundo debería girar a su alrededor, por lo que centrarse en cualquier otra cosa por parte de su pareja lo toman como un ataque directo contra ellos. Los narcisistas luchan por tener sentimientos positivos sobre alguien mientras están enojados con ellos. Esto significa que se vuelven increíblemente feroces y crueles durante las discusiones. Para muchas personas, lo mejor que pueden hacer es dejar a un narcisista y sacarlo de su vida. Si esto no es posible, hay algunas tácticas que se pueden usar para evitar que la discusión se intensifique. Pelear con un narcisista es una experiencia completamente diferente a las peleas regulares en las relaciones, pues estos están programados para ser abusivos porque son muy sensibles y carecen por completo de empatía, por lo que están preparados para ofenderse y malinterpretar las necesidades y los puntos de vista de los demás. La ira narcisista va desde la confrontación directa con insultos y calumnias hirientes hasta reacciones cerradas y calculadas, como darle a su pareja el trato silencioso durante horas seguidas. Para la mayoría de las personas, romper con un narcisista y liberarse de él es la única opción, puesto que estos nunca cambiarán y, al respecto, es mejor que tu energía se use en otra parte. Pero puede haber algunos casos en los que los narcisistas son inevitables, como si tienes un colega tóxico o un miembro de tu familia que padece este trastorno de la personalidad. En estos casos, estos son los pasos a seguir. 1. No discuta sobre lo correcto y lo incorrecto. No tiene sentido tratar de averiguar quién tiene la culpa de algo, ya que los narcisistas nunca admitirán la culpa. Estos quieren culparte por las emociones negativas que sienten, porque confían totalmente en la imagen que están mostrando como impecable. 2. En su lugar, trata de empatizar con sus sentimientos. Si estás con un narcisista, en primer lugar, probablemente ya tengas mucha empatía. Pero incluso las personas más cariñosas luchan por ver el sentido de tener a su lado a alguien que les está lanzando un insulto tras otro. Sin embargo, si te encuentras acorralado en un rincón con uno de estos, una forma de calmar la ira de un narcisista es empatizar con sus sentimientos y decir algo como debes haberte sentido muy dolido por lo que hice. Puedo entender por qué te sientes así. 3. Usa el lenguaje nosotros. Al decir nosotros en lugar de yo o tú, te incluyes a ti mismo en el comportamiento. Es probable que el narcisista esté muy enojado contigo porque te atreviste a defenderte. Así que para tratar de evitar que la discusión se intensifique, puedes tratar de recordarles que están juntos en esto, y que será mejor que los dos se detengan. 4. No esperes una disculpa. No hay posibilidad de que el narcisista admita haber actuado mal o se disculpe, pues esto incluye pedirles que procesen mentalmente lo que realmente sucedió. Un narcisista no se sentirá cómodo con la idea de que comenzaron una discusión por algo trivial, por lo que es mejor seguir adelante. 5. Pregúntales sobre un tema que les interese. A los narcisistas les encanta hablar de sí mismos o expresar cuanto más saben sobre algo que tú. Entonces, de la misma manera que puedes distraer a un bebé con un juego de llaves, puedes colgar un nuevo tema frente a su cara para desviar la conversación del conflicto. Es posible que esto no sea tan efectivo en medio de una pelea feroz, pero si lo haces después de que haya pasado algo de tiempo, es probable que el narcisista muerda el anzuelo. 6. No muerdas el anzuelo tú mismo. Como el narcisista cree que lo has lastimado gravemente por lo que sea que hiciste, querrá hacerte lo mismo. Esto significa que te recordarán y te arrojarán todo, desde esa vez que te portaste mal hace un año, hasta cómo estás actuando de manera egoísta en este momento. Al ignorar el insulto, a menudo puedes evitar la pelea sin sentido. Si muerdes el anzuelo, es probable que las cosas se intensifiquen y efectivamente le estás dando al narcisista exactamente lo que él quiere, o sea, tu dolor. 7. Recuerda ponerte a ti en primer lugar. La mayoría de los expertos creen que tener una relación romántica con un narcisista es un proceso emocionalmente agotador y dañino. Pero, en última instancia, depende de ti si crees que el tedioso egoísmo y el trabajo duro valen la pena en este caso o no. Con toda probabilidad, te darás cuenta de que no vale la pena y algún día podrás seguir adelante con tu vida sin que el narcisista te detenga. Pero, mientras tanto, usar estos métodos para calmar a un narcisista que está fuera de control puede ayudarte a salir de situaciones perturbadoras y potencialmente peligrosas. 8. Finalmente, quisiera decirte que un narcisista es un personaje misterioso. Además, todos tenemos en mente esta imagen de un monstruo que planea cada una de sus acciones con un solo objetivo, y ese es destruirte. Sin embargo, estas son personas extremadamente débiles y dependen tanto de ti como tú de ellas. Por lo tanto, para asustarlos y que se den cuenta de que podrían perderte, hay cinco cosas que hacer. Después de todo, tal vez abrir los ojos les dará la motivación que necesitan para cambiar su forma de ser. 1. Deja de darles empatía. Esto actuará como una verdadera llamada de atención para ellos. 2. Comienza a vivir por ti mismo. Al establecer la independencia, estos abusadores realmente comprenderán la necesidad de comportarse mejor. 3. Establece límites. Protégete y hazte menos accesible a la manipulación. 4. Ignóralos. Al cortar la comunicación, eventualmente aprenderás a ponerte a ti mismo primero. 5. Defiéndete. Cuando estos manipuladores te vean defendiéndote, instantáneamente se asustarán, pues se darán cuenta de que te estás recuperando y vas a poner fin a esta situación. 6. Habiendo llegado al final de este podcast, te quiero dar las gracias por tu amable atención y también quiero invitarte para que te suscribas a mi canal y me des un like si es de tu agrado. 7. Felicidades, un abrazo y hasta pronto.